Un montón de disciplinas, digamoslo así, dentro de las artes y tengo mi portafolio un poco dividido en las disciplinas que se enmarcan. Entonces primero está artes visuales, después tengo una parte de publicaciones que podemos pasar así como muy rápido, después una de activismos y ahí van a ir como viendo y las que no son relevantes en la idea de pensar en el encierro o la cuarentena, las vamos pasando. Entonces va igual en orden cronológico, lo más reciente primero y después va para abajo. En el 2019 trabajo mucho temas de extractivismo, en el Ecuador sobre todo temas de minería y en el 2019 fui parte de la exposición curada por Ana Rosa Valdés que se llamaba Paisaje Territorio, Imaginarios de la Cerva en las Artes Visuales. Entonces lo que yo hice fue utilizar tres momentos o tres hitos históricos en los últimos diez años del correísmo y testimonios que se dieron de gente que murió trabajando en minas o por conflictos mineros. Entonces es un mural que marca geológicamente cómo va a crecer la mina de Mirador. Entonces son los tres tajos de mina que van creciendo. ¿Ustedes ven lo que marca el Maus? Sí, sí, sí. Y entonces este es el primer tajo de mina que es la fase uno de la construcción de la mina y está un testimonio de Domingo Anquash que es un dirigente antiminero. Después está el tajo dos con una frase que dijo José Tendetza que también fue asesinado y en la parte tres está Elvira Tibiram que era la madre de Freddy Teich que él fue asesinado años antes. Entonces la idea era componer cómo iba aumentando esta minería y cómo va aumentando la violencia porque para que la minería se dé se necesita de la violencia para que pueda entrar en territorios y comunidades. Aquí puede ser como el mural completo. El mural fue pintado en sangre de drago. La sangre de drago es un pigmento natural de tres árboles amazónicos y me imagino que muchos lo conocen que se utiliza para cuestiones del hígado, para cicatrizar. Bueno, igual, si quieren como interrumpirme y hacer algún comentario, está súper bien. Chévere, te digo. Pues les puse este proyecto que se llama 684 que fue hecho en colaboración con Anaís Córdoba Paez. Ella es feminista y trabaja mucho temas de cifras con relación al femicidio en Ecuador. Gámosle un poquito más pequeño para que entren. Y esta era una muestra que se llamaba indicios de data. Entonces lo que buscaba era hablar de cifras. Y la muestra coincidentalmente tenía afuera mucha gente que trabaja todo el tema de las cifras, pero desde el gobierno. Era una muestra del BID, entonces era como, no sé si estar ahí, si no estar a la final decidís que sí estar, pero hacer como una crítica al mismo INEC, porque los del INEC estaban afuera con sus cifras, y pensar en las cifras que la misma sociedad civil tiene. Entonces, primero tenías este gran afiche impreso en acero, en offset. De los últimos cinco años, las cifras de feminicidio, cómo han ido aumentando y cómo se registran. En el Ecuador hay un femicidio cada tres días. Y por otro lado tenías las cifras del INEC. Entonces, pensábamos con Anaís cómo hacer que esto tenga peso. Y lo que hicimos fue un muro que estaba a la entrada de la galería, que es este muro que ven en la primera imagen, y que lo pueden ver acá, que irrumpía con el espacio. Y habían los 684 bloques que irrumpían en el espacio. Eran bloques de chocotos súper frágiles, y estaban montados de manera como un poco horizontal, un poco vertical, como medio inclinados, para que te den esta sensación de fragilidad. O sea, no podías apoyarte en el muro porque el muro podía caerse. Como otra toma del muro. Después, esta es una obra, puse así como algunas obras diferentes para que vean como las distintas disciplinas en las que me he metido. Bueno, esta fue parte de una muestra que se llamaba Entornos Tangibles, que la curaduría le hicieron el Pancho Suárez y el Bayron Toledo del No Lugar. Y la muestra hablaba mucho de las dinámicas de la ciudad. Entonces, yo estaba en un momento que esas dinámicas de la ciudad que me atravesaban antes, tal vez como muralista, ya no me atraviesan ahora. Bueno, desde que soy mamá ya no trabajo mucho en las calles, como que cambió un poco. Entonces, lo que hice fue un pequeño auto de plástico que mi hijo encontró en el auto y repetirlo un montón de veces en estos autos que son de cemento y de arena. Entonces, igual los autos otra vez son frágiles, hablan de la quietud, de la movilidad, del tráfico. Todo surge a partir de una pregunta que me hace mi hijo en el auto pensando en quiénes se mueven, si los que están adentro o los que están afuera. Entonces, era un poco una obra para generar este diálogo con lo inmóvil y con lo que está quieto. Y hice como esta gran línea de tráfico con un montón de cochecitos. Como que me gusta mucho también en mi obra la idea de la repetición. O sea, el muro, usar el mismo bloque. En el desastre de Drago, como usar estas fases que se repiten. Hay algo que cambia. Estos autos igual todos eran diferentes porque al cel de arena eran súper frágiles. Como era cemento y arena, se desintegraban. Nunca llegaron a fraguar el cimento. Era como un poco difícil también. Después tengo como otra línea también en mi trabajo, que es este proyecto. Y esta es una serie de fotografías que hicimos en colaboración con Martín Avilés de una fiesta en Quito que se llama La Sinvergüenza. Es una fiesta que también es un espacio político, porque es una fiesta que celebra la diversidad, la diversidad de nuestras cuerpas. Entonces, la idea de estos retratos surgen a partir de una obra, que es más, voy a pasar primero a esa obra y luego regresamos a esta. Es una obra que se llama Cuerpo Territorio, que también la hice en colaboración con Martín Avilés. Pero esta obra, la idea era relacionar mi cuerpo con el espacio que habita. Pensar el cuerpo como un territorio y el territorio también como un cuerpo espacial. Entonces, encontré unos mapas de mi abuela que eran hechos a manos de Quito en los años 70. Y lo que hice fue encontrar espacios que se relacionen con mi cuerpo. Y Martina hizo las fotografías del cuerpo. Entonces, encontraba como los lunares, los puntos en el centro de la ciudad, las inclinaciones en la clavícula. Y buscaba como esta poesía de encontrar en la imagen este tipo de encuentros. Entonces, un poco esta obra nos quedó resonando con Martina y quisimos hacer algo más allá. Y toda la obra empezamos a hacernos como algunas preguntas, como dónde habitamos, qué habita tu cuerpo, dónde estamos, quién soy. Y todas estas preguntas dijimos, ¿por qué no lo llevamos más allá? Y pensamos en las mismas preguntas que nos decimos nosotras, pero en otras personas. Y cómo el cuerpo puede hablar. O sea, sin las palabras, cómo el cuerpo también habla. Entonces, en la sinvergüenza, lo que hacíamos, no sé si alguna vez fueron a esta fiesta, pero el espacio era muy pequeño, había un montón de gente, poca luz. Entonces, montamos como un photo booth pequeño con una luz. Y yo hacía como una especie de performance, como tenía este personaje. No era un performance en sí, pero terminamos dándonos cuenta que se volvía súper performático, en el que yo hacía preguntas y la gente respondía solo con gestos del cuerpo. ¿Dónde habitan tus límites? ¿Cuáles son las fronteras de tu cuerpo? Y empezaban a responder como con el cuerpo. Y se dio esta serie y no teníamos tampoco como ningún fin, como queremos llegar a imprimir las fotos así, o queremos hacer determinación. Primero parte de un ensayo visual en la índex, y después un fanzine. Entonces, estas son algunas de las imágenes. Este proyecto lo vamos a pasar para no alargarnos tanto. Entonces, este es el cuerpo territorio que les comentaba. Y después también trabajo mucho con ilustración. Y esta obra es una obra que hice en el 2018, y es parte de un proyecto de una colectiva en México que se llama No Estamos Todas. Y hay un mapa en México en el que tú puedes ver, se llama Femicidios MX, y tú puedes ver dónde están registrándose los femicidios cada día. Entonces, ellas te asignan un link a un caso a esta colectiva y te dice, este es el femicidio que te tocó, y tú lo que tienes que hacer es una ilustración o una obra a partir de ese femicidio. A mí me tocó un cuerpo no identificado, entonces por eso opté por hacer como muchas versiones del mismo cuerpo, como muchos bocetos de este, como estas pistas para saber quién es. Es alguien que ya iba más de seis meses sin ser identificado, apareció sin rostro, ya desfigurado el rostro, con signos de una violación. Entonces, como me parecía muy delicado ponerle un rostro definido. Ha sido como de los proyectos más fuertes que he tenido porque me enfrenté a una realidad durísima, en la que te encuentras con este mapa que está pintado con estas marcas por todas partes. No te puedes imaginar, vas acercando el mapa y cada vez hay más marcas y marcas y marcas de femicidios que se van registrando y lo más fuerte es que es como es a tiempo real, van aumentando los femicidios. Entonces vas viendo que aparece. Mientras tú estás viendo el mapa, el mapa se va pintando todavía más. Y también, o sea, yo lo que empecé haciendo fue pintura mural, pasando a otro proyecto. Este es un proyecto que hicimos con Apitatán, uno de los Funca Fest en Guayaquil. Era un muro de 15 metros por 3 metros de alto y la idea fue como pintar a la gente que iba asomando por ahí. Y también teníamos la premisa con Apitatán. Este muro surge justo después del proyecto del encierro que les voy a contar. Con Apitatán teníamos la premisa de que no quede como ninguna de la estética de los dos. Entonces él empezaba como a hacer sus rasgos o sus rostros o sus caras así súper cuadradas, sus narices, y yo iba y le borraba. Y él a mí. O sea, como perder esta idea de autor. Que es súper difícil cuando ya tienes como una estética definida. Entonces no sé si ustedes logran ver rasgos ya definidos o si dicen como si esto se está perdiendo o no es del uno ni del otro. Entonces aquí igual podemos hacer una pausa para ver lo del proyecto del encierro. Y si hay alguna pregunta alrededor de eso, retomamos. O si no, seguimos con lo demás del portafolio para contarles por qué surgió esto previo a este mural. Entonces les cuento un poco del encierro. El encierro fue un proyecto que nos planteamos con el Apitatán para el Project Room del Arte Actual en la Flaxo. Entonces el Marcelo Aguirre que coordinaba en ese tiempo el Arte Actual quería hacer alguna muestra con los dos. Y no lograbamos coincidir con los tiempos. Ni el Apitatán ni yo teníamos como los mismos tiempos. Y dijimos, a ver, en este año ¿cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles son los míos? Ya, tenemos esta semana. Como está ahí en el afiche, del 27 al 31 de marzo. No hay más. ¿Puedes? Sí, yo puedo, sí. Pero ¿cómo vamos a montar una muestra que haya sido pensada en colaboración entre los dos en estos días? Eran seis días. Y lo que optamos fue en el Project Room, en la parte de atrás del Arte Actual, que son seis metros por seis metros, cerrar el espacio con una tela negra y encerrarnos ahí. Las condiciones de encierro, la verdad es que eran bastante privilegiadas. No son las que estamos viviendo ahora, cada uno de nuestros espacios. Y tampoco con estos miedos, pero sí es como que te genera una oportunidad. O sea, estar encerrado. El otro día me contaban que la palabra encierro, encierro que digo crisis, como ahora estamos viviendo esta crisis, en el japonés tiene dos koji. Entonces el primer koji es oportunidad y el otro es riesgo. Entonces sí, de los riesgos siempre como que encontramos oportunidades. Esto como a manera de paréntesis de lo que estamos viviendo ahora. Yo me paso pensando como artista, o sea, como qué oportunidad puedo encontrarle para hacer algo o para aportar o para ver cómo hacemos. Pero este era como otro tipo de encierro. Era voluntario, estábamos ahí encerrados porque queríamos. Vivimos en el arte actual seis días y nos pusimos retos nosotros mismos. La idea era como abarcar la mayor cantidad de este espacio de seis por seis en las cuatro paredes. Entonces había una tela negra en las cuatro paredes y nosotros intervinimos casi todo este espacio. Otra de las premisas que teníamos era utilizar solo negro, blanco y rojo como para limitar la cromática entre los dos y poder encontrar como una unidad. Y después teníamos un montón de recipientes en los que habíamos hecho papeles previos. Entonces, por ejemplo, teníamos uno, entonces decíamos ya de seis a ocho de la noche vamos a hacer este papel. Y sacábamos el papel y el papel teníamos una sección que se llamaba el valeverga. Y el valeverga eran estos de aquí. Estábamos dos horas pintando lo que sea y dos horas y era como ya, ya, ya está. No, tápale a esto, tápale. Y íbamos cambiando y nos íbamos como intercambiando y tapando todo. Entonces estos eran, este de acá también que se ve por aquí era otro de esos. Entonces otra vez era como encontrar estos espacios en los que no es su obra ni es la mía y que podemos jugar. Entonces el rostro del personaje es mío, pero los brazos son de él. Y así un poco íbamos construyendo las imágenes. Después teníamos otros que sacabas del papel y decía de lo santo a lo profano. Y no lo habíamos escrito nosotros sino también pedimos a amigos o a gente cercana que escriba estos papeles y nos obligábamos a dibujar eso. También como para generar la práctica del dibujo o de la ilustración o de estar ahí como rompiendo un poco los límites de la fórmula o de lo que ya crees que tú sabes hacer establecido. O sea, por ejemplo, el apitatán solo pinta o casi que solo pinta hombres y yo solo pintaba rostros femeninos. Entonces, ¿cómo haces que eso se difumine? Y empezamos como a romper un poco la barrera esta o la frontera que tenemos nosotros mismos como creadores. Después de esta también era como pinta una botella. Entonces, ya pinta la botella, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo hice como la base blanca de lo que está haciendo el apitatán. El apitatán pintó esta base blanca y yo esta y después intercambiamos y en ese espacio cada uno tenía que hacer las líneas del dibujo. Y alguna palabra salió relacionada a los piratas. O sea, era como un absurdo también como seguir encontrando palabras. Y claro, yo quería que me salga otra, pero siempre regresaba la que yo no había querido y tocaba resolver cómo la íbamos a dibujar. También pensando como en un juego. Y los dos últimos días nos dedicamos a pintar este lienzo que se ve atrás que tenía justo seis metros que era el tamaño de una pared por tres metros de alto. Y ahí empezó este juego que les contaba que está en el portafolio de a ver si nuestra idea también es como borrar un poco los límites de nuestra propia obra. Vamos más allá. Yo te borro a ti, tú me borras a mí y no importa, no pasa nada. Y fue así como lo definíamos. Otra de las cosas que teníamos en este encierro es que había entre las cuatro paredes un pequeño hueco. Eso era muy extraño. No sé por qué lo decidimos. Ahora que lo veo como con retrospectiva me parece muy raro. Pero teníamos un hueco súper pequeño en el que la gente podía ir y vernos. Y dejaba un cuaderno ahí. Entonces la gente iba y dejaba sus opiniones, pegaban papeles. Entonces a la noche cuando ya no podía ir gente recogíamos esos papeles y nos decían dibuja esto, dibuja este otro. Entonces a la madrugada que seguíamos dibujando sacábamos todos esos papeles y empezábamos también a hacer estos dibujos. Y el último día lo que hicimos fue abrir las puertas y la gente podía ir y ver todo este espacio que se ve ahí. Tengo una pregunta en ese sentido. ¿Sientes que, por ejemplo, esta situación de encierro voluntario les ayudó bastante a generar una buena estrategia o una buena una buena manera de realizar algo, ¿no? Porque, claro, es bastante improvisado. Decían, tenemos palabras clave, de pronto, estas palabras nos funcionaban para empezar a desarrollar, pero al final se generó algo bastante fuerte, ¿no? O sea, se logró un método bastante interesante, digamos. No estaba tan propuesto, pero sí es un buen método. Claro, es que siento que como, digamos, en la casa o, o sea, cuando puedes salir o tienes que ir a clases, tienes que regresar, tienes que trabajar, como hay un montón de distracciones y yo la verdad pensé que encerrada iba a colapsar, pero en cambio el tiempo me pasaba así súper rápido. Fue como en un punto a qué rato se terminó esto porque tienes como este fin que era llenarse todas las paredes y seguir trabajando y seguir trabajando. Y claro, el primer día tal vez sientes como las manos oxidadas, las ideas oxidadas, pero yo sentí que en esos cinco, seis días que yo ya no iba ilustrando ni trabajando mucho en temas gráficos, la destreza de la mano estaba así como muy, muy rápida. ¿Y con el apilatante fue bien desde el comienzo o sentías que era a veces como difícil en esta relación, digamos, no entre ustedes sino en la relación del dibujo, sino como que yo te intervengo a ti y tú no intervienes a mí? ¿Sentiste que era como violento o siempre fue como colaborativo y complementario, digamos? Era colaborativo y se complementaba, pero sí habían veces que era como, o sea, como esta confrontación de, pero oye, ¿por qué me borras de esto? ¿Y tú por qué me borraste? Eso se estaba quedando súper bonito y, no sé, es como para ir un poco más allá y no quedarse en esta, o algún rato hicimos un dibujo y dijimos, oh, este sí se vendería y fue como, esa no es la intención, lo borramos, hay que hacer otro, lo recordamos. ¿Cómo pensamos? Claro, entonces no necesariamente dijeron vamos a tener como una muy buena relación, sino que dices que yo te borro, no te enojas. Sí, esa era la intención. Igual, fue sorprendente que logramos entendernos, no es que éramos como súper amigos, pero logramos entendernos en nuestros espacios, en nuestra individualidad, también, o sea, en ese espacio chiquito, también, como les decía, un encierro súper privilegiado, teníamos un auspicio de comida, entonces desayuno, almuerzo y cena estaba cubierto, no teníamos que encabarnos de cocinar porque el arte actual tiene detectores de humo, entonces no se podía cocinar ahí adentro, hacíamos café a veces o té en una ollita eléctrica, pero aparte teníamos comida, entonces era como otra sensación también, pero esto de estar con las paredes negras sin ver la luz natural, eso sí genera un montón de angustia. Sí, 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 justo eso te iba a decir, qué tipo de imposibilidades sentiste, entonces, claro, esa es súper fuerte, y esta idea del huequito también como que no te molestaba, no te hacía sentir un poco extraña. A mí sí, a la pitatán no, porque él tiene como una relación más relajada, siento yo, como con exponerse al mundo, con presentarse a él, pero a mí me conflictaba un montón, entonces me acuerdo que sabía dónde estaba el huequito, me agachaba, pasaba y seguía caminando, porque el huequito no podía ver todo, o yo trataba de pintar donde el huequito no se veía, entonces también la gente decía como, soy, ni sé quién, déjame entrar, soy tu amigo, como no, bueno, te vine a dejar galletas, gracias, gracias, y dejaban como cosas ahí también, se generó algo muy raro también, o sea, la gente iba y dejaba cosas para amigos o no amigos o que vieron en redes que estábamos haciendo esto, o de curiosidad también de saber qué están haciendo estos dos artistas de ahí encerrados. Claro, es que es muy loco porque cuando te dejan con la premisa de que tienen dos artistas encerrados, a pesar de que eran solo cinco o seis días, pero como que la gente ya lo toma completamente diferente, no dice, ah, es que están encerrados, hay que llevarles algo, hay que ver qué les pasa. Chévere, chévere, bueno, perdón por interrumpirte, te dejo seguir. Igual si alguien más tiene otro comentario, otra opinión, o seguimos. Sigamos, sigamos. Les regreso como al portafolio y un poco en esta idea de trabajar temas de ecología, medioambientales, hice esta obra que se llama Cacañán, un camino de mierda, igual explorando otras disciplinas y siempre tentando los límites de mi propia obra, hice un performance. Y esta muestra era una muestra que me invitaban para hablar del hábitat 3 en Quito y al principio fue como, sí, de una, qué linda es mi ciudad, Quito, y voy a hablar de Quito y yo, y Quito, y mi nostalgia de mi infancia. Y cuando vi que los otros artistas también tenían como esta noción muy, como muy romantizada de la ciudad, creo que todos como artistas que estábamos en esa muestra dijimos, a ver, ¿en qué estamos? ¿Qué es esto? Para mí Quito no hay esta idea romántica, no voy a dejar que me la vendan ni que la vendamos como a este hábitat 3, es una idea romántica, demos la vuelta al asunto. Entonces lo que hice fue un recorrido que empezaba por recoger agua del Machángara, bajé hasta el Machángara a coger agua del Machángara y la mezclé con pintura de tráfico y caminé con un fumigador de agua del Machángara mezclada con pintura de tráfico desde el Machángara hasta la galería Mazarte, que no es mucho, es como un kilómetro y medio pero de su vida y dejé todo ahí y quedó un camino marcado en toda la calle y un poco la muestra hablaba como de de la mierda que hay en la ciudad y de todo lo que se esconde en la ciudad. Entonces fue una muestra linda porque tenía mucho de después de conversatorios con gente de la ciudad, con jóvenes, con escuelas e hicieron el mismo recorrido que yo hice con algunos grupos en reverso desde Mazarte hasta el Machángara. Caminaban con estos papeles amarillos poniendo lo que a ellos no les gusta de la ciudad. Entonces la obra tomó otro sentido que no era tampoco mi intención pero como que así se dio. Entonces esta también la vamos a pasar porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Y después de esta es una obra que fue un proyecto expositivo en todo el container del no lugar que se llamó Esencial. Entonces igual en estas exploraciones lo que yo quería hacer eran dos cosas. Primero yo venía del mundo del muralismo trabajando temas ambientales y para mí eso era como una contradicción total. O sea, trabajar con spray paint, con pintura acrílica, con todos los derivados del petróleo y luego estar hablando del Yasuni, de la minería como que no cuadraba uno con lo otro, no hacía sentido. Entonces hice un crowdfunding para conseguir dinero y para poder hacer un viaje y estuve viajando durante un año separado desde diferentes lugares buscando pigmentos naturales que no sean derivados ni del petróleo ni de la minería. Que sean tintes que provengan de origen vegetal o de origen mineral pero no que haya una extracción petrolera ni minera masiva. Entonces la muestra tenía dos partes. La primera era una instalación que hacía no sabría cómo llamarle porque no era como una oda era como una reflexión en torno a la semilla que es la semilla. Entonces era como un regresar a una matriz era una instalación construida toda de papel en la base tenía tierra y se cogían estos papeles con hilos y al centro había esta pila que tenía agua. Entonces otra vez mi obra habla un poco de lo frágil de la fragilidad del papel caminabas por un túnel de papel súper frágil y podías ir descalzo pisando la tierra o si querías con tus zapatos pero ibas a oscuras por este túnel de papel. Y después ahí empecé a pintar con sangre de drago que es el pigmento que les comentaba y esa obra que ven ahí atrás está de acá en el chat con sangre de drago la dificultad de pintar con la sangre de drago está en que no fluye la pintura. Entonces toca como hacer puntos o líneas súper puntuales porque se seca muy rápido porque es una resina. Y estas son otras dos obras también hechas en sangre de drago que eran parte como de estos diarios visuales que así y después y después dice como toda una reflexión alrededor de las guardianas de las semillas y quiénes son las que cuidan la vida en comunidades indígenas en comunidades amazónicas y después después pasa a esta categoría el portafolio que les contaba que está dividido de las publicaciones y aquí les voy a hablar como de dos de esta que es un libro que se llama Mirador visiones sobre el extractivismo 2007 al 2017 y es el proyecto en el que estuve involucrada todo el 2019 trabajamos junto con el Adrián Balseca en esta investigación que es de archivo visual de seis proyectos megamineros de Yorimagua Río Blanco Loma Larga Fruta del Norte Pananza San Carlos y Mirador que están en diferentes territorios del Ecuador y son los proyectos megamineros más avanzados y el producto final es este libro negro de luto luctuoso que habla de las memorias visuales y las memorias gráficas y la memoria judicial y todos los archivos que logramos juntar de estos seis territorios a partir de imágenes que van como desde el archivo que tiene la familia de la comunidad que habita ahí hasta lo que tiene el consejo judicial hasta las organizaciones comunitarias hasta las organizaciones de derechos humanos y el libro también cuenta con estos testimonios escritos a mano que fue una colaboración con el artista Jaime Núñez del Arco esto le vamos a pasar y ya esto también les voy a contar así súper rápido esta es una publicación del taller de comunicación mujer que es una organización en Quito en Ecuador que trabaja temas de derechos de la población GLBTI y esta es una publicación que se llama Retratos del Encierro sobrevivientes a las clínicas de deshomosexualización y eran cuatro testimonios de mujeres que habían logrado sobrevivir a clínicas de deshomosexualización y es como también hablar de otro tipo de encierros de encierros violentos forzados y son mujeres que lograron salir y sacamos esta publicación que tenía por un lado las historias de estas mujeres y por el otro sus testimonios escritos y la última publicación que les quería contar es esta yo hice una obra mi hijo está sorprendido que ahora hablamos mucho como de la cuarentena la cuarentena es que estamos en cuarentena y mi hijo dice como tu obra mamá se llamaba la cuarentena en el 2013 cuando nació mi hijo hay como este mito esta teoría en el Ecuador que las mujeres cuando nace un niño tienen que hacer una cuarentena entonces tienes que según mi abuela hay que pasar con las cortinas cerradas tomando caldo de pollo y en casa y yo quería hacer eso a manera como igual una especie de performance y al mismo tiempo hacía un dibujo por día entonces durante esta cuarentena lo que sí logré hacer fue un dibujo por día pero no aguanté el caldo de pollo ni las cortinas cerradas eso me quedó quince días tal vez pero un poco era pintar como en este o dibujar en este estado también súper vulnerable en el que estás después de haber perdido entonces había el primer dibujo no es nada es una mancha el segundo es como este recuerdo de lo que fue la cesárea y así iban como los dibujos habían dibujos que tenían como mucho más trazos habían otros que era solo línea entonces aquí se logra como ver todos los los dibujos habían otros que se convirtieron solo en texto y y lo que me gustó a mí de esta obra fue que yo no tenía como mucho el tema de los derechos de la mujer y de la maternidad y los temas de la lactancia pero se volvió una obra que terminó hablando mucho de eso y también hablaba para mí era un ejercicio súper individual y era como cómo hablar de mi propia experiencia se terminó siendo una obra que cuando fue expuesta la expuse en línea recta cada dibujo iba en orden marcado como pequeñito cuando fue expuesta muchas mujeres se acercaban o mujeres mayores a decirme pero es hermoso ser mamá y decía como no es horrible o sea los primeros 40 días son horribles nadie dijo eso y claro había gente que se sentió ofendida o cómo voy a hablar del niño como algo que no me gusta o como estas ideas ya preestablecidas porque yo cuando estaba embarazada sí pensé que iba a ser así como el cuadro italiano de una Madonna del renacimiento dando de la sal perfecta hermosa y no o sea es terrible también como gran obra de dibujo pero como asentar las ideas un poco a lo que estaba ahí y coincidentalmente esta obra fue la que me vinculó un montón con el movimiento y los movimientos feministas con muchas colectivas feministas porque a partir de esta obra que vieron esta colectiva que se llama Salud Mujeres ellas la vieron y ellas me dijeron queremos que tú ilustres el manual de aborto seguro entonces yo al principio fue como pero yo estoy hablando de la crianza y de la maternidad y poco a poco ya cuando acepté y fui ilustrando este manual me di cuenta también que el rato que una mujer aborta debes sentir el mismo acompañamiento que el rato que estás pariendo o sea como recibir la vida y recibir la muerte están como en niveles que necesitas de muchos afectos de muchos cuidados y hemos perdido eso entonces encontré como ahí una luz que se abrió y como empecé a tratar los dos temas de formas similares y eso les contaba que como que esta obra por eso está al final me vincula un montón con los activismos entonces así obviamente voy a pasar como un poco lo que lo que he trabajado dentro de los activismos he trabajado bastante el tema de no bastante pero Juliana Zambrado no me ha involucrado mucho en el tema de la migración de la movilidad humana también es algo que ha salido mucho en estos días y en este tiempo como si muchos podemos estar de cuarentena en nuestras casas pero que pasa con la gente que se mueve o con los migrantes como si es una cuarentena que es un hogar donde está mucha gente tuvimos un proyecto con Juliana Zambrano que fue el resultado fue este como de pensarse la movilidad humana en el mundo y a partir de preguntas y respuestas como que la gente iba marcando estos hilos desde donde llegaste a donde vas a donde quieres ir entonces fue como un ejercicio colectivo después este fue como el inicio del colectivo mirador con Adrián Valseca y también Daniel Miranda fue un video para hablar del asesinato de José Tendetza que fue asesinado por la empresa minera ya hace cuatro años lo que hicimos fue un video de todos los archivos judiciales que hay en la SEDU que es la Comisión Ecoménica de Derechos Humanos del caso Tendetza hicimos una pieza de video arte y además pegamos estos afiches este y este es la cédula de Tendetza y arriba está un afiche que hicimos de Tendetza en las calles como para hacer memoria de su asesinato después he trabajado mucho con la con Aborto Libre Ecuador he hecho la campaña gráfica para Aborto Libre algunos afiches de piezas gráficas y también con Vidas Los Queremos eso es yo tengo una pregunta con el trabajo de cuarentena te propusiste que hacer como 40 dibujos diarios nos contabas llegaste a sentir que en algún momento era una obligación o que tenías que generar de ley sí o sí un dibujo en cierto día en el que no te sentías para nada con las ganas o más bien no te no te no te pusiste en esa onda de decir bueno que salga lo que salga y así salió un texto o una manchita no importa cómo te fue con esa situación sí había días que no quería dibujar pero encontraba como ese espacio como era igual un formato súper pequeño sí encontraba como como este espacio para hacerlo entonces siempre había como un momento es una media hora es una hora pero había como el momento para hacerlo entonces sí había días que decía como no ya hoy día sí no voy a dibujar y el rato que eran como cosas tan cotidianas también que estaba yo que sé dando de lactar cambiando un pañal o entrando a la ducha decía ah sí como me he dado cuenta que nunca puedo entrar a la ducha tranquila siempre tengo que estar pendiente se despierta si no sé entonces decía bueno ¿por qué no hago el siguiente dibujo de eso? entonces tal vez no era lo que estaba pasando en ese momento lo que dibujaba pero ya la idea se quedó ahí como un día solo dibujé todo lo que estaba a mi alrededor entonces es como un mundo nuevo también cuando nace el guagua hay como miles de cositas y el aparato este para limpiar los mocos y el pañal y para que nos infecte el grupo cuando nació y como todas estas cosas médicas que a mí me generaban un rechazo total era como ¿por qué no las dibujo? y así también generas como una cuestión personal de ir como sacando lo que va lo que va saliendo sí claro porque eso es un poco lo interesante de proponerse eso en una situación específica ¿no? de decir por ejemplo voy a hacer una pieza al día de esta situación que me está pasando entonces no te da chance de editar nada es tal cual tiene que salir lo que sale y no puedes no obvias nada no dices no esto no capaz ese día me sentía mal y esto estaba terrible lo que dije entonces me arrepiento y no pongo ese dibujo no pongo estas circunstancias igual era un poco como aceptar el error el error como parte de la obra ya entonces hay papeles que estaban rotos entonces con escotch los volvía a pegar y quedaban o en esta que está ahorita aquí este pedazo de acá era un papel que me dio un pediatra cuando fui a los dos, tres días de cómo hacer la circuncisión a mi hijo ese mismo rato para mí fue así como pero ahorita ¿por qué? ¿qué es esto? todas las cuestiones sanitarias para mí eran cosas tan desconocidas que me acuerdo que rompí el papel y luego lo guardé y terminé pegándolo por ahí y dije algún rato de funcionar como igual como jugar con la mancha con la idea de ir viendo lo que sale lo que me decían también como todos estos mitos o todas estas ideas o sensaciones por ejemplo esta de acá son como un montón de tripas y se lo dice descuajeringada porque me sentía así como súper descuajeringada o las cosas que me decían como hay que recoger la leche hay que hacer este es el que les contaba de todos los frasquitos cositas que si se alcanza a ver si se acercas a ver que lindo como regreso a verles a todos y no ver mi pantalla tienes que poner en el botoncito donde estaba compartir de pantalla creo que sale detener compartir o algo así en el menú mismo ahí creo que puedes poner detener compartir pantalla o a un ladito ah no perdón te sale al lado de la barra verde si al lado de una barra verde ajá arriba ahí te sale de tener que compartir pantalla ay tengo un virus ¿dónde? ¿ustedes le ven? ¿están viendo mi pantalla y ven todo eso o no? no solamente nos sale tu tu pdf nada más el menú de zoom no nos va a salir a nosotros pero esa subes el mouse hasta arriba y ahí creo que te sale detener compartir pantalla ah creo que yo puedo si quieres ahorita le quito eso gracias ya ya creo que ahí ¿no es cierto? buenas gracias ya gracias Sofía super bien tenía otra pregunta también no sé si te pasa igual te pasó igual que a mí un poco porque yo también como que empecé desde la idea de ilustración y uno cuando empieza con esta idea de ilustración te enmarcan en esto de ilustrador ¿no? pero de ahí es un paso más allá a pensarse como artista visual no sé si es que sentiste esa transición o siempre oscilaste en esa onda nunca tuviste problema y así mismo para tratar ciertos temas ¿sientes más comodidad con la ilustración o es indiferente para ti los otros medios o cómo le ves eso? como les contaba como en un principio como que me gusta explorar todas las disciplinas o sea no me gusta enmarcarme en ah eres ilustradora entonces así de ilustración sí entiendo que hay como esta idea de no sé si es más como que lo toman como el que es más bajo ser ilustrador como que no es una categoría de artista o sea como que hay estos a rato siento que al menos en Ecuador hay como esta tendencia pero dentro de la ilustración puedes proponer obra también claro y entonces eso es lo que yo también he hecho entonces cada que tengo un proyecto por ahí como ver por dónde lo resuelvo si se resuelve en el mundo de la ilustración o en el campo de la ilustración súper bien pero encontrar como otras otras posibilidades más allá pero sí me ha pasado que es como pero tú solo haces ilustración o sea sí me han dicho como cuestiones así tú solo haces ilustración y es como ya y o sea puede tener su propuesta también la ilustración entonces el proyecto por ejemplo de la cuarentena me acuerdo que cuando lo presentaba como ilustraciones de la cuarentena no tenían tanto valor como cuando se presentó ya porque alguien más lo escribió y así como un performance narrativo de la cuarentena no sé qué y como solo es una creo que es una cuestión del lenguaje que se utiliza también sí sí justo por eso es el punto que quería llegar porque un poco pasa con el dibujo y pasa con la pintura y es algo que analizamos nosotros en la clase de esta de taller de estrategias contemporáneas del arte y una cosa que yo también me resisto mucho es a a ponerle ciertos niveles a las obras por el medio que se están usando por ejemplo si es que alguien sigue una línea por la pintura o sea tiene como que el mismo valor la misma vigencia digamos de pronto y justamente es eso no son esas estrategias secundarias que de pronto vienen desde la crítica o desde la curaduría que a uno como que le levan o le dejan en esa casilla de solo hiciste dibujo que me ha pasado también un montón es súper complicado y es como esta idea de solo haces esto y es como pero por qué eso no lo podemos llevar hacia otro lado o por qué no podemos hacer que eso tenga una intención también o que hable de una cuestión política o que hable desde otro ámbito también o que pueda tener el mismo valor claro teorías a los medios no sé si no estoy de acuerdo como cada uno tiene su finalidad y puede puede funcionar de acuerdo a lo que estás haciendo otra cosa que también quería preguntarte es porque bueno y sigo con el tema de esta ilustración y otros medios veo que también es bastante es bastante diferente y amplio el trabajo que tienes porque por un lado claro te conocía mucho desde el lado del muralismo y el dibujo pero viendo también el trabajo un poco instalativo y de objeto es es como que te das la vuelta completamente entonces quería preguntarte si tú te sientes así el rato que trabajas con estos dos medios como que te conviertes en otra en otra Sofía digamos o te sigues sintiendo como muy familiar contigo no has sentido un momento en el que estás como explorando algo demasiado demasiado extraño o foráneo Me pasa que que siento que la ilustración como que les mencionaba por algún rato que es como que te encasilla o te te encuentra una fórmula entonces a mí me pasa que si me contratan para hacer ilustración ya sea de alguna colectiva o que sea algo más de trabajo como de algún local o alguna cosa así siempre quieren algo o sea quieren una estética quieren como como esta firma que yo misma construí y no me deja como explorar mucho más allá o sea siempre hay algo que esperan de mi trabajo y yo lo puedo hacer fácilmente porque es una fórmula que yo misma ya desarrollé y que sé cómo se resuelve yo sé que a la gente le va a gustar esos ojitos y ese no sé qué entonces me gusta mucho como ser esta otra artista que puede explorar otros medios porque ahí no hay el les va a gustar o no les va a gustar es yo lo hago y lo siento y lo vivo y se me ocurre cargarme bloques y luego estoy sufriendo porque tengo que meter a un tercer piso 684 bloques que se desarman y se desintegran o carritos de madera que nunca fraguaron de arena que nunca fraguaron y están ahí mojando la pared como que estos retos como que estos retos también de cosas que yo no es que las desarrolle muy fácilmente entonces también como siempre tengo la posibilidad abierta de colaborar con más gente entonces tengo un montón de proyectos en colaboración con en colaboración con no sé quién porque me gusta mucho generar colaboraciones saber que no soy experta y que siempre va a haber otro experto y si tengo la idea podemos trabajarlo juntos o juntos chévere chicos ¿ustedes tienen alguna pregunta para Sofía de pronto dirigidas el taller? perdón por acá para las preguntas sí yo hola ¿me escuchan? sí sí ya bueno sí yo quería hablar de un tema que me inquieta un poco que es justo esto de los recursos naturales entonces sí me parece muy lindo esta reflexión que hiciste de del manejo de los materiales entonces usar como que estos pigmentos naturales esta sangre de draco y sí eso creo que es algo que hay que tener mucho cuidado porque hay claro estos otros artistas que hablan de igual del extractivismo de la explotación de todo y a la final por ejemplo hacen una obra y se llevan por ejemplo materiales de la selva entonces es como lo mismo no hay esta diferencia de lo que están haciendo otros a mayor escala igual se están como como llevando estos materiales y no hay creo ni siquiera un alguna acción no sé tal vez simbólica de pedirle permiso tal vez a la naturaleza sino igual cogerte eso sí o sea si es como una tendencia también como hablar mucho de la naturaleza pero yo siempre trato de pensar como desde donde hablo o desde donde estoy parada o también quién soy yo para estar hablando de esto o quién soy yo para repartir este tema o sea me han me han pedido por ejemplo que haga muchas colaboraciones o que haga retratos o cuestiones de comunidades o de indígenas y yo tuve una súper mala experiencia porque a mí me pidieron una obra de las mujeres indígenas que llegaban a Quito y claro yo súper orgullosa contenta de que me pedían esta obra hice unos retratos ilustrados de las mujeres y luego cuando les enseñé a ellas cuando llegaron a Quito me decían pero por qué me han dibujado así ellas estaban como súper molestas entonces es como pensarse mucho como artista como desde dónde estoy hablando entonces qué derecho me da a mí para hablar del otro o de lo otro o de la naturaleza o pensarse mucho en eso a mí esa experiencia como que me cambió mucho la relación también esta tendencia de muchos artistas de exotizar la naturaleza o de muchos muralistas también de pintar al otro también de pintar como las comunidades indígenas amazónicas sin tener conocimiento y sin ciertud entonces terminas también como con esta cosa muy colonial de yo soy artista y puedo hablar de ti o yo soy artista y puedo trabajar este tema cuando tal vez ni siquiera te atraviesa claro a mí me parece súper delicado esto de hablar del otro de esa manera como que se puede ver bastante exótica lo cual lo hemos visto durante años aquí en Ecuador pero yo quería recalcarte algo bueno no preguntarte mejor dicho algo de sobre tu trabajo de la cuarentena que me pareció súper interesante como el hablar desde ti misma y abrirte hacia los demás o sea lo viste como alguna terapia o algo te ayudó bastante en esa época y ahora cómo lo ves o qué estás trabajando en algo similar o no o como que solo fue una experiencia de esos días no sé si fue así como que una terapia pero sí fue como una forma de canalizar y de pensar en esta obra como bien autorreferencial de canalizar como lo que iba sintiendo de como poder exteriorizarlo y también lo difícil en este trabajo como autorreferencial es en qué punto lo muestras al resto y es mi cuerpo estoy hablando mucho de mi cuerpo de mi misma igual en esta obra que les enseñaba del cuerpo territorio era como cómo voy a poner el cuerpo ahí desnudo como yo no había hecho eso antes y el rato que lo pones y lo muestras ya no es tuyo también ya no te pertenece se volvió como de los espectadores o del del público que vaya a ver esa muestra y que le dé las miles de interpretaciones entonces así como que terapia terapia no fue pero sí fue una forma de canalizar y ahora así con distancia ya teniendo un niño y no un bebé en manos veo los dibujos como con me da risa también de esto que iba sintiendo y que ahora ya que lo vivía con tanta intensidad y ahora es como ya fue ya pasó como no sé hay esta cosa que dicen que drama más tiempo igual comedia entonces ya se volvió esta experiencia pero siempre trabajo o trato de trabajar desde desde mi desde mi misma y cómo sacarla hacia afuera por eso también esa obra de la sinvergüenza que hablábamos de esta fiesta no era como que yo como fotógrafa documental voy a documentar a estos extraños que están ahí y que son unos locos que hacen fiestas no porque yo también me sentía parte de ese espacio yo también habitaba esa fiesta había trabajado un par de veces en la fiesta entonces también cómo yo puedo generar este diálogo entonces entraba como en este personaje que yo creé ese rato medio performático de ser parte del espacio entonces un poco era eso sí creo que eso es un poco lo chévere y lo que justo también en el taller discutimos bastante cuáles son esos es una cuestión bastante compleja cuando estábamos pensando siempre cómo nos acercamos al otro y si es que es pertinente incluso y creo que una forma muy ética de pensar es justo la que veíamos en el trabajo que es partir de uno mismo y que a veces se malinterpreta en el arte contemporáneo a veces se piensa que el artista debería dejar de ser autorreferencial pero más bien yo considero lo contrario siempre uno tendría que partir de uno para que con cierta autoridad digamos no sé si está bien las palabras que se dice autoridad pero con ese peso uno pueda tener esa empatía que no necesariamente es esa cosa como solo de momento sino que es una conexión real y una cosa como muy bien sólida bastante bien propuesta digamos para que uno pueda tratar estos otros temas que se le vienen luego y que y que son reflejos de uno mismo porque creo que es la manera más honesta y sensata capaz yo tenía otra pregunta no sé si puedo no sé como viendo también como esta parte también más activista y como de denuncias quería preguntarte que cuál es tu opinión o qué papel crees que debería tomar el artista frente a una crisis como la que como la actual o sea si debería ser como en plan de entretener o de denunciar o de proponer de pronto o sea qué podría aportar el artista y el arte en una situación como esta ¿qué piensas tú? Yo en en la situación a mí me cogió la cuarentena y todo en un estaba haciendo una residencia artística y y desde ahí yo tenía como los talleres y los pasos para crear y empecé como a decir mi primera sensación fue como ¿qué estoy haciendo? o sea ¿para qué voy a seguir yendo a los talleres o para qué voy a seguir haciendo obras y no de nada en esta crisis pensaba como qué inútil y claro luego hablando con un montón de amigas de compañeras y demás me decían como a ver si tú te pones a pensar la gente que está encerrada en sus casas ¿qué está consumiendo? está consumiendo arte está habiendo post de instagram de ilustradores de artistas películas que las hicieron artistas está sobrellevando esta crisis con música entonces como que sí tenemos que estar ahí tenemos que hacerla y no es que vas a hacer como la campaña activista del no sé qué si no te naces sino como hacer lo que haces como artista porque se necesita del arte para poder vivir pienso como un poco por ahí tu pregunta me deja así como igual vibrando y no es que tenga una respuesta clara porque yo he estado como en este ir y venir creo que todos estamos en esto ahorita de qué vamos a hacer pero creo que también como les decía la crisis es riesgo pero también es una oportunidad y creo que si nos enfocamos solo en este riesgo y cerramos los ojos a qué es un riesgo y estamos en una crisis total estas oportunidades que se están abriendo se van a cerrar pero creo que si tenemos como la posibilidad de ir viendo dónde está la oportunidad van a haber ahí como unos huecos estoy segura que van a haber unas grietas en las que podemos como hasta desarmar este sistema pero solo si estamos atentos a esa oportunidad gracias no sé si termino de responder tu pregunta pero por ahí estoy ¿alguien más chicos por ahí? sí yo bueno un poco para sumar al comentario pensaba que mucho yo también he estado en esa crisis porque digo igual es como docente y como y como artista ¿qué estoy haciendo? yo no le agarro esa crisis ¿no? hasta dónde está pertinente sensato hacer algo pero claro al mismo tiempo siempre pensaba en que hay que seguir acudiendo a los afectos y más que nunca como reforzar esa idea del afecto ¿no? de lograr transmitir algo o sea creo que esa es una de las buenas posibilidades que tenemos ahora con el internet y con la tecnología que uno tiene más fácil el hecho de transmitir cosas si bien los medios nos transmiten información nos estamos transmitiendo noticias todo el tiempo pero no estamos transmitiendo digamos afectos o otras que también son como claves para sobrellevar esta situación digo yo no sé igual el arte como que también sirve como para reflejar un momento tal vez sentimos que lo que estamos haciendo se vuelve un poco inútil pero puedes referirte a cómo se vivía cómo se sentía ese momento en un futuro como decir ah mira la gente cada uno estaba en sus casas entonces vemos que había un montón de obras que se daban desde la casa o de lo cotidiano o de lo que estaba pasando claro que las realidades de cada uno son tan distintas ahora pero un poco puedes ver ese momento si es complicado te obliga a pensar un montón de cosas de a diario ¿no? pero creo que igual como no es yo ya pasé por esto de decir no voy a hacer nada no supe nada pero no es un momento como para quedarse un poco de brazos cruzados peor viendo lo que está pasando en Ecuador como buscar una forma de denunciar o de decir o de enunciarse también creo que es importante no es una obligación pero a mí se me hace como artista importante decir algo sí justamente alguien más chicos alguna otra pregunta con Sofía si no para veces que empezamos un poquito y a cerrar bueno el silencio nos ha respondido yo yo tengo una pregunta hola Sofía más o menos cuando tienes una propuesta artística o estás pensando en algún tema en específico ¿cómo resuelves por así decirlo qué medio artístico vas a emplear en tal o cual obra? como que ¿cuál es el más oportuno? eso difícil pero a ver depende depende mucho también de las condiciones de la muestra es que me me están invitando y hay como un feed artista o hay como espacio o tiempo para poder explorar siempre busco lo más arriesgado siempre trato de buscar como lo más arriesgado dentro de mi propia obra así no sea como algo que conozco o algo desconocido y si no si trato como de buscar este espacio que te decía que no me gusta mucho de la fórmula que ya está ahí por ejemplo en los murales he dejado mucho de hacer murales por esta fórmula que encontré que me cansé o sea me aburrí de la fórmula entonces en los murales siempre es como muy fácil definirlo a veces hasta allá tengo la paleta cromática en la cabeza a veces hasta allá ni siquiera se necesita de un boceto y digo lo resuelvo así y en tres días lo necesitan lo hacemos así pero si es que hay como el tiempo y el momento como que los materiales varían y siempre trato como hablábamos antes y que decían que del tema petrolero minero que haya como una cuestión de ser consecuente o sea si yo estoy hablando de la explotación petrolero minera no voy a usar derivados del petróleo de la minería igual si estoy hablando de temas de feminismo de temas de pluralidad no voy a estar explotando a alguien que va a trabajar para mí o sea como pasa mucho eso también en el arte no que nos olvidamos de las relaciones por hablar de algo nos olvidamos de las relaciones que existen entre las personas entonces esto de hacer colaboraciones para mí también es siempre de forma horizontal la idea de la otra persona que va a colaborar conmigo no es que yo le doy órdenes y le digo como quiero que hagas estas fotos sino que tal si hacemos esto o construyamos esto de forma colectiva o vamos viendo cómo nos organizamos más horizontalmente eso sería Sí, creo que eso es un poco lo chévere de poder pensar de manera completa con un proyecto artístico que necesariamente el medio y el tema y el argumento te obligan también a pensar en la estructura con la que vas a manejar o sea es todo todo ese conjunto lo que realmente le da el valor digamos a lo que quieres enfrentarte como proyecto como obra o como como investigación ¿no? Este otra cosa perdón que te quería preguntar es cuando mencionabas el proyecto Mirador se te hizo fácil y natural como involucrarte con cosas como más concretas y más definidas en cuanto a investigación que digamos con una cosa porque hay obras que nos permiten ir más hacia el afecto no más hacia lo subjetivo pero hay otras que nos obligan a tener cierto rigor de investigación y de datos puntuales ¿cómo te sentiste con eso? La verdad es que fue súper complicado el proyecto o sea fue súper súper complicado porque primero los archivos eran tan distintos tan distintos desde dibujos de los niños de la comunidad que fue desalojada hasta archivos judiciales hasta fotografías ya deterioradas por la humedad y a la final no es que era una narrativa que yo construía como artista sino era una historia cronológica que había que contar a través de imágenes y había muchas imágenes también que no que no tenían como datos que las queríamos usar por su valor estético nos pasaba mucho eso que era como esta imagen pero es tan bonita era como sí pero no sabemos dónde va en dónde queda no puede quedarse ahí en el aire tampoco queríamos que sea un libro de fotoperiodismo porque trabajamos con un montón de fotoperiodistas que nos dieron imágenes de la minería increíble pero esa no era nuestra intención sí hay fotos de fotoperiodistas pero nuestra intención era que sea la misma voz de las comunidades y que se sienta como esta entonces también hay un libro que vienen de celulares Nokia de los bien viejos que ni siquiera tenían una buena cámara que tal vez era una imagen de este tamaño que nosotros la pusimos así está toda pixelada pero también hay esa intención que es un archivo entonces no es este libro de Fine Arts así que le vas a poner en la sala de la casa no es la idea es que es un libro también de denuncia como te decía es como un libro negro sólido que también es un libro que habla de la muerte claro que esa es un poco la situación cuando te pones a trabajar ciertos temas que te exigen eso o sea te sales un poco de ese de ese ambiente familiar del artista un poco para despegarte hacia un poco el investigador el antropólogo el científico el cronologista esa palabra entonces a veces sientes has sentido que perdías como identidad dentro de soy artista porque estoy haciendo esto o de alguna manera habían estrategias puntuales que te decían todavía estoy haciendo como algo relacionado a porque eso es un poco o sea perdón esta pregunta pero es un poco relacionado a lo que los chicos sienten sino que es esto de bueno qué estamos haciendo en esta situación ahorita que demanda de ciertas acciones específicas y como artistas qué estamos haciendo entonces cómo hay esos no sé esas uniones o ese de pronto esas conciliaciones entre arte y otras situaciones sí sentía que no era como como algo que era ay se cortó de hacer esta obra encontré una una como otro lado de mí creo que tengo como varias facetas así pero encontré como un otro lado de mí que me encanta trabajar el archivo desde ese archivo que puede ser antropológico puede ser de una cronista puede ser periodístico darle una vuelta y se convierte en una pieza eres tú como artista quien le da la vuelta a eso o cómo lo cuentas si es que esta imagen va al lado de esta tal vez no va a ser lo mismo que si es que esta imagen va al lado de este archivo y lo que va al lado es lo que hacía que yo haga que eso se vuelva una obra de alguna manera era esta es la pieza de arte o sea tú le das tu propia narrativa tú creas tu propio lenguaje a través de esto que esta ahí chévere 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 alguien más chicos alguien con otra pregunta por ahí ¿les parece entonces si cerramos chicos vamos cerrando que ya estamos pasaditos de tiempo no le quiero decir más chévere chévere muchísimas gracias entonces ¿alguien iba a decir algo? no una buena presentación me gustó bastante ay que bueno que bueno muchísimas gracias Sofía por tu tiempo por por acolitarnos bastante con 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 tu presentación nos parecía súper importante conocer tu trabajo particularmente con con la situación del encierro para conocer un poco de insumos un poco de tu experiencia estuvo súper súper bueno vamos cerrando entonces chicos nos vemos de aquí bueno de aquí un buen feriado nos vemos de aquí igual muchas gracias Ernesto y gracias a todos por haber escuchado y si quieren les puedo mandar el portafolio a que a que lo vean con más calma porque como que lo pasé así súper rápido y sí muchas gracias ¿tienes página web? no solo tengo instagram ahorita ay ya ya bueno entonces ahí para que nos compartas luego yo les mando a los chicos el link de tu material para que puedan revisar mejor buenísimo de una ya chicos muchas gracias entonces estamos nos vemos el miércoles vamos a cerrar ya la sesión de Zoom entonces nos estamos viendo gracias ok chau 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 Sofía muchas gracias chau buenas vacaciones chau 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 descanse descanse chau chau